Arte y supercomputadoras, la combinación que no esperabas para la creación visual en los próximos 5 minutos. No te olvides de apretar el botón seguir y tocar la campanita para enterarte de los nuevos episodios de Login. Hola, ¿cómo estás? En otra oportunidad estuvimos hablando de Inteligencia Artificial. Lo podés encontrar con el título ¿De qué se trata la Inteligencia Artificial? A colación de esta técnica muy empleada en la actualidad, hoy nos ocupamos del arte generativo. ¿De qué se trata? ¿Qué rol cumplen las redes generativas antagónicas? ¿Qué tan lejos puede llegar el Deep Learning? El arte generativo se refiere al que en su totalidad o en parte fue creado con el uso de un sistema autónomo. Es una red de supercomputadoras que puede determinar por su cuenta las características de una obra, que de otro modo dependería solo de las decisiones del artista. Es decir, el trabajo se crea mediante un conjunto de reglas pautadas en forma de, por ejemplo, lenguaje natural, lenguaje musical, código binario o mecanismo. Este tipo de trabajo sirve a los artistas como un medio para evitar la intencionalidad. El procesamiento se realiza de forma autoorganizada, según las instrucciones que el artista determina. En diferentes condiciones de producción, el proceso resulta diferente, pero aún con límites redeterminados, es impredecible. Tenemos que hablar del sistema que posibilita esto, las redes generativas antagónicas o adversarias, o DAN, por sus siglas en inglés. Un programa que hace que dos algoritmos compitan entre sí en múltiples iteraciones, para ir afinando el realismo de la imagen que intentan generar. Por ejemplo, en los deepfakes, los videos de personas con rostros modificados, por lo general con famosos, una red inventa algo, la otra determina si la primera miente y vuelve a empezar. La idea se le ocurrió a Ian Goodfellow, investigador experto en aprendizaje automático y ex empleado de Apple, cuando estaba en un bar con amigos. Se preguntó si sería posible que una computadora crease fotos por sí misma. Para responder a esta pregunta, siguió la lógica del proceso creativo del ser humano. Cuando una persona crea o compone, empieza por trazar unas líneas o tocar unas notas en un piano, por ejemplo. Cuando la idea está planteada, actuamos como nuestros propios críticos y vamos descartando. Hacemos un bollo y tiramos al tacho de basura si no nos gusta lo que escribimos. Las redes generativas antagónicas son esa idea hecha aprendizaje automático. La historia comienza con unos datos de entrenamiento, un video, una imagen o algo de música. Esta info sirve a la primera red, la generadora, para sentar las bases de lo que se debe crear. Su antagonista, la red discriminadora, le toca criticar el boceto. Se maximiza una variable y minimiza otra a la vez. El discriminador aprende y mejora su habilidad para descubrir datos artificiales. Y el generador se reentrena para aprender a engañar cada vez mejor a ese discriminador. Muchos artistas digitales están aprovechando el poder de las GAN para diseñar con mayor creatividad. Es el caso de Sofía Crespo, la argentina radicada en Lisboa, que utiliza estas redes para crear insectos con forma vegetal. Si querés ver sus diseños, podés encontrarla en Instagram, arroba Sofía Crespo. Lucen como animales con alguna mutación genética. La criptoartista sostiene que hay mucho de enseñanza a la hora de escribir líneas de código. Es que la inteligencia artificial no es una varita mágica. No son herramientas en donde uno escribe lo que quiere y el programa automáticamente lo define. Acá tiene un rol importante el criterio artístico, ya que el sistema juega infinitamente, pero cada uno le pone un límite y lo va llevando para donde quiere ir. También hay una tendencia de usar Deep Learning para generar imágenes de rostros realistas a partir de pinturas históricas o esculturas, con un alto nivel de detalle. El fin es imaginar cómo se vería Lisa Girardini, quien sirvió como modelo a Da Vinci para su famosa Gioconda. Vincent van Gogh en su autorretrato, Rembrandt, Frida Kahlo, el David de Miguel Ángel y un largo etcétera, que gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos intentar paliar la ausencia de fotos. Como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez y nos vemos en la próxima partida. ¿Te gustaron esos 5 minutos? Seguinos en Spotify, activa la campanita y escucha contenido nuevo todos los días.